La fundación ha sido parte importante en este proceso. Ha hecho descubrir cosas que yo no sabía de mí. Por ejemplo, que soy capaz de liderar cierto equipo de trabajo, que soy capaz de adaptarme a situaciones que yo ni siquiera pensaba que iba a poder salir adelante de eso. Pues me ha dado herramientas para poder enfrentarlo. Por ejemplo, yo he visto niños que han pasado por robótica y que luego han estudiado algo que nada que ver con robótica, sin embargo, lo toman como que fue una experiencia que en verdad les sirvió para poder enfrentar ese nuevo desafío. ¡Gracias!